Te doy la bienvenida a esta cuarta y última sesión del programa para superar la dependencia emocional hacia la pareja. Si no has hecho las sesiones anteriores te animo a que las hagas. Esta vez en lugar de hacer hipnosis vamos a hacer afirmaciones. Son afirmaciones enfocadas en desarrollar un bienestar interno que te permita sentirte mejor contigo mismo y con respecto a tu pareja, y también el papel que ambas partes ocupáis en la relación. Te recomiendo que las utilices a menudo y que las vayas integrando en ti. Quizás al principio no las sientas como verdad pero conforme vayas repitiéndolas en tu día a día y pensando en ellas verás que van a acabar formando parte de ti. Van a transformar tu sistema de pensamiento y creencias en tu beneficio y en beneficio de tu relación. Puedes repetirlas mentalmente o en voz alta. Cada día que pasa me siento mejor en mi relación. Siento que mi pareja y yo estamos en igualdad de condiciones. Siento que mi pareja y yo estamos en igualdad de condiciones. Nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente. Nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente. Nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente. Cada vez siento una mayor confianza en mí y en mi pareja. Nuestra relación cada vez es más profunda, más íntima y sana. Nuestra relación cada vez es más profunda, más íntima y sana. Cualquier dificultad siempre la superamos juntos desde el amor que nos une. Cualquier dificultad siempre la superamos juntos desde el amor que nos une. Tanto mi pareja como yo sentimos que somos amados. Tanto mi pareja como yo sentimos que somos amados. Nuestra relación forma un hogar seguro y lindo. Nuestra relación forma un hogar seguro y lindo. Sé perfectamente que mi pareja me ha elegido a mí y siento gratitud por ello. Sé perfectamente que mi pareja me ha elegido a mí y siento gratitud por ello. Me permito expandirme cada día más y ocuparme de mí. Me permito expandirme cada día más y ocuparme de mí. Soy capaz de ser independiente y al mismo tiempo ocuparme de poner todo de mi parte en mi relación. El miedo, los celos y las inseguridades cada vez son más débiles. Nuestra relación tiene unos cimientos cada vez más estables. Nuestra relación tiene unos cimientos cada vez más estables. Soy capaz de gestionar mis emociones de una forma saludable tanto para mí como para mi pareja. Entiendo mis miedos y mis heridas y me ocupo de trabajarlas internamente. Amo a mi pareja pero cada vez comprendo más que si esto terminase también podría superarlo y ser feliz. Amo a mi pareja pero cada vez comprendo más que si esto terminase también podría superarlo y ser feliz. Primero me reconozco y me acepto yo. Primero me reconozco y me acepto yo. Me quiero y me amo. Me quiero y me amo. Me ocupo más en buscar soluciones que en buscar problemas. Me ocupo más en buscar soluciones que en buscar problemas. Cada día comprendo más que el amor también significa libertad. Cada día comprendo más que el amor también significa libertad. Mi pareja me elige libremente. Mi pareja me elige libremente. Ya no necesito una pareja que solucione mis problemas. La elijo por amor y no por necesidad. Ya no necesito una pareja que solucione mis problemas. La elijo por amor y no por necesidad. Comienza a gustarme. Comienza a gustarme que mi pareja tenga su espacio para sus cosas, para divertirse. Está bien que mi pareja dedique tiempo a otras relaciones. Eso nutre a nuestra propia relación. Me permito divertirme sin culpa aunque mi pareja no esté presente. Me permito divertirme sin culpa aunque mi pareja no esté presente. Cada vez gestiono mejor mi tiempo libre. Lo disfruto cada vez más aunque mi pareja no esté. Estoy a gusto haciendo actividades y compartiendo con otras personas que no sean mi pareja. Estoy a gusto haciendo actividades y compartiendo con otras personas que no sean mi pareja. La confianza es un pilar cada vez más fuerte en nuestra relación. La confianza es un pilar cada vez más fuerte en nuestra relación. Me siento muy amado, muy amada. Me siento muy amado, muy amada. Elegimos libremente estar juntos y eso me empodera y me hace feliz. Elegimos libremente estar juntos y eso me empodera y me hace feliz. Elegimos libremente estar juntos. El chantaje y la manipulación ya no existen en mi relación. Ya no tengo miedo y esto me permite sentir amor en mayor profundidad. Ya no tengo miedo y esto me permite sentir amor en mayor profundidad. No tengo miedo y esto me permite sentir amor en mayor profundidad. Puedo ser yo mismo, yo misma, con total confianza en mi relación. Puedo ser yo mismo, yo misma, con total confianza en mi relación. Me siento aceptado y al mismo tiempo acepto plenamente a mi pareja. Me siento aceptado y al mismo tiempo acepto plenamente a mi pareja. No necesito que cambie. No necesito que cambie. Nos doy un papel de igualdad a ambos. Nos doy un papel de igualdad a ambos. Los dos valemos lo mismo. Los dos valemos lo mismo. La relación la conformamos ambos y cada uno damos lo mejor de nosotros mismos. Cada día crezco y me elevo más. Cada día me siento mejor. Cada día me siento mejor. Cada día me siento mejor. La relación la transforma siempre. Nuestra relación prospera y se eleva cada instante. Me encanta la transformación que estamos viviendo. Me encanta nuestra relación. Me encanta nuestra relación. Me encanta la transformación. Me encanta la transformación. Me encanta la transformación.